Las detenciones se produjeron este fin de semana cuando la unidad de seguridad ciudadana de la policía local patrullaba por la pedanía de Purias y los agentes observaron un vehículo de gama alta que realizó una maniobra extraña al detectar su presencia. El vehículo en el que viajaban los dos hombres ahora detenidos aceleró de golpe y se adentró a gran velocidad en la autovía en dirección a Águilas, aunque fue interceptado minutos después en la pedanía de Campillo. Los agentes identificaron a los dos hombres, ambos con numerosos antecedentes policiales por la comisión de diversos delitos y tras inspeccionar el vehículo localizaron en su interior dos armas cortas con sus correspondientes cargadores que tenían ocultas bajo el asiento del conductor y en la guantera. Además de las armas, los agentes encontraron una pata de cabra, un destornillador, cuatro teléfonos móviles y una navaja multiuso. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Guardia Civil que continúa con la instrucción de diligencias e investigaciones posteriores.